Bueno amigos aquí las predicciones que hay ahorita aquí en las redes sociales Son muchísimas aquí porque vamos a ver una de ellas que están aquí en las redes sociales Pero antes de eso vamos a ver cómo está el precio de Shiba Inu Shiba Inu hoy día se encuentra con 50.9986 que está en verde con 0.87% El CA de mercado pues también está ahorita entre los 5.4 billones de dólares Se encuentra en el puesto número 15 que ha estado subiendo también un poco de puesto Luego ya que había alcanzado hasta el puesto 13 cuando había subido hasta los 4.0 con 1.1 Luego volvió a bajar de nuevo El volumen pues también ha bajado un poquito con 57.86% como vemos aquí La circulación pues todavía no le han dado update Pero sabemos que se están quemando también más supplies de la moneda Y aquí viendo el gráfico rápidamente Aquí estamos viendo que aquí el gráfico la máxima que tuvimos ahora Que fue a las 3.14 de la mañana Que fue el precio de 4.0 con 1.034 Si tú vendiste cuando estaba aquí en este precio Y compraste cuando estaba aquí abajo Que bueno porque así sigues incrementando tu posición En otro video vamos a estar haciendo también ejemplos de cuándo vender y cuándo comprar Al momento que tú veas aquí este tipo de análisis y también de la moneda Por ejemplo aquí si tú compraste cuando estaba aquí abajo con 7 Con 4.0 con 7, mejor dicho 5.0 con 7, 2, 8, 1 Y vendiste cuando llegó a esta máxima por aquí Entonces al momento que tú compraste más abajo Por ejemplo aquí en 5.0 con 9 Adquiriste más monedas por lo que tú hayas vendido Sea lo que sea cualquier situación que ustedes vayan a hacer Con lo que estén invirtiendo Eso es una decisión que ustedes van a estar tomando Al momento que van a hacer esos movimientos Pero vamos a ver ahorita aquí la predicción Aquí según supuestamente Coinpedia Aquí tiene unas predicciones sobre Shiba Inu de un par de años Aquí la vamos a ver rapidito que las tuve yo leyendo Pero no convence porque las predicciones son Supuestamente pues ya saben ustedes que son predicciones Que no sabemos si eso vaya a pasar Aquí supuestamente la predicción del Quarter 4 Que supuestamente podría llegar hasta los 4.0 con 1.669 Aquí tenemos también para el 2023 Que supuestamente podría llegar hasta el precio de 4.0 con 2.7 O una máxima de 4.0 con 2.158 Pero ya habíamos pasado también ese este año Aquí supuestamente en el 2024 Aquí están prediciendo que supuestamente podría llegar a una máxima de 4.0 con 4 Y una mínima también que podría estar a 4.0 con 2.46 Y para el 2025 pues no es mucho tampoco que pueda llegar la moneda Supuestamente a los 4.0 con 7.91 Y una mínima de 4.0 con 6.26 O sea que no va a ser mucho que vaya a romper un 0 entre esos años Supuestamente esta predicción Y supuestamente aquí lo ponen el 2023 Una baja que supuestamente podría tener de 4.0 con 2.56 Y una máxima de 4.0 con 6 Aquí también el 2024 Casi el mismo precio que va a tener por aquí Pero una alta supuestamente de 4.0 con 4.74 Para el 2025 supuestamente podría llegar hasta los 4.0 con 5.36 Y una máxima que podría romper un 0 Que podríamos estar entre los 3.0 con 1.75 Pero solamente son predicciones amigos No sabemos si eso vaya a pasar con lo que están diciendo por aquí Saben ustedes que las predicciones son solamente Que se imaginan que podría pasar Pero solamente es esperar Si la moneda todavía ya subió a esa alta que tuvimos aquí Ya el año pasado como vemos aquí A este precio de 4.0 con 8 Posiblemente podría llegar también ahí Ya con Shibarium que viene también bien pronto Con todo lo que viene sobre la moneda Que se están listando más exchange Y también se están agarrando como método de pago O sea está haciendo muchísimo Aunque si está subiendo de precio poco a poquito Nos hemos mantenido todavía entre los 4.0 Entre los 5.0 con 9 por ahí Si tú estás aprovechando incrementar tu posición Aprovecha ya se nos fue en el barco No lo agarramos cuando estaba ya con 8.0 Con 9.0 al principio Lo que aprovecharon a comprar a ese tiempo Pues ahorita ya son millonarios Nosotros que lo agarramos ya entre los 5.0 Ya fue muy tarde Entonces lo que nos cuesta a nosotros es Incrementar nuestra posición Y holdear la moneda hasta que suba de precio Ya que hay otras monedas ahorita que tienen ya 6.0 7.0 como por ejemplo Breeze Token Ahorita que supuestamente le están llamando A Shiba Inu Killer Que supuestamente podría ser lo mismo con Shiba Inu Si tú ya estás acumulando más monedas Y aprovechando estas bajas que tiene ahorita Hasta 6.0 Con 3 creo que está ahorita Breeze Token Puedes aprovechar Acumular tus billones de monedas Al momento que llegue a estos precios Vas a hacer muchísimas ganancias Así que solamente hay que buscar Y hay que investigar un poquito más Cuáles son las monedas que ahorita tienen Ese tipo de capitalización Y también la circulación Es bien importante para ver Qué moneda es buena Y agarrarlas al principio O dejarla por un año Para ver qué pasa Pero así está amigos Esas predicciones de Shiba Inu Déjame saber en los comentarios de aquí abajo ¿Qué te parece? ¿Crees tú que eso podría pasar? ¿Estarías dispuesto a voltear todo ese año? ¿O todo ese tiempo? Déjame saber en los comentarios de aquí abajo Y venimos con más revisiones De sus criptomonedas favoritas ¡Gracias! ¡Gracias!